He venido participando en las diferentes reuniones en las cuales se ha revisado la problemática que van a enfrentar los habitantes del suroeste antioqueño en su conflicto con las vías y el problema del cierre entre Caldas y Amagá. En todas las conclusiones hemos pedido que se tengan en cuenta las propuestas de los alcaldes y de los transportadores y de la comunidad en general. Sin embargo, consideramos que cerrar una vía durante 20 meses, en una zona que tiene una alta vocación turística, tiene una alta productividad del café en plena cosecha, es un gran inconveniente que va a afectar y va a contribuir a la pobreza de todos sus habitantes. Invitamos a la Gobernación a revisar todas las medidas, invitamos a todos los entes del Estado y al Gobierno Nacional a que actúe con responsabilidad frente a este proceso en el suroeste antioqueño.